Este lunes festivo por fin se conocerá el ganador de Masterchef, quien se convertirá en el tercero de las ediciones hechas con famosos, uniéndose al grupo de campeones conformado por el comediante Pinter Albeiro, quien se coronó en el 2018, y la cantante Adriana Lucía, que celebró en el 2019. La gran final será entre Fran Martínez, Carla Giraldo, Liz Pereira y Bienia Machado. Comenzó el domingo y por estas horas creció considerablemente el interés entre los televidentes en torno a cuál será el premio que se lleva el ganador de la edición del reality del canal RCN. Curiosamente, ni los finalistas saben realmente quién será el vencedor, porque se grabaron cuatro finales diferentes con el objetivo de que no se filtrara el nombre del ganador. Lo cierto es que el millonario premio que se llevará el ganador de Masterchef no es un misterio, teniendo cuenta que varios de los finalistas hablaron respecto de esto en los últimos días. El escogido por los jurados como ganador del programa se quedará con el premio de 200 millones de pesos, el mismo de las ediciones anteriores del reality. Sin embargo, hay que tener en cuenta que a ese dinero se les cuenta el impuesto conocido como ganancia ocasional. Por ganancias ocasionadas en este tipo de premios se suelen descontar alrededor del 20%. Lo anterior quiere decir que al ganador de Masterchef le restarían unos 40 millones de pesos del premio de 200 millones, por lo que finalmente recibirá en realidad 160 millones de pesos. Señores, ¿ustedes qué opinan? ¿Ese será un premio bastante grande? ¿Quién les gustaría que ganara esta final? Déjenmelo saber en los comentarios.